El próximo 15 de octubre, Trapiales de la Pintana tendrá la oportunidad de coronar un año colmado de satisfacciones con la Copa Mitre, torneo que organiza la Organización Deportiva de Rugby Desarrollo, Orderude. Para que nuestros jugadores lleguen de la mejor manera al decisivo encuentro, que se disputará frente al ganador del duelo entre All Green y Usach, el cuerpo técnico que encabeza Juan Sepúlveda, agendó una serie de encuentros amistosos que permitan a sus hombres no perder la continuidad. Más que nada, estos dos días de entrenamiento han sido para que los muchachos tengan más contacto con el balón y además que las personas nuevas que hemos tenido tengan más minutos en cancha. Entonces, más que nada, por eso se hizo. Ayer jugamos con seis titulares, incluyéndome yo, que no jugaba mucho tiempo. También jugué la posición del capitán Miguel Peñalillo. Nunca lo había hecho. Entonces, eran puestos más que nada alternativos, en donde se probaron muchas jugadas nuevas. Colocamos gente que ayer debutó jugando con un rival bastante pesado. El resultado fue, perdimos por cinco tries contra tres, por una diferencia de dos tries. Entonces, bastante corta la diferencia, pese a que ellos mostraron el equipo titular. Bueno, y hoy día se jugó con Vástago, que es un equipo de Ñuñoa, que también participa en un torneo de desarrollo, donde ellos tienen un poquito menos de experiencia que nosotros. Y también aquí se debutaron ya cinco personas más, lo cual quedé bastante conforme, porque ellos cumplieron todas las expectativas que yo tenía. Ganamos por un margen muy amplio. Tienen que haber sido por lo menos una diferencia de 50 puntos. Lo cual me dice que el trabajo que estamos haciendo con los más nuevos también es bastante bueno, porque ellos ya tienen más experiencia que los nuevos de acá. En sí, los muchachos tienen la moral bastante alta. Ahora, el Green juega el próximo sábado, en donde juega con Usach. Y más que seguro, ahí entre esos dos equipos es un partido a muerte. Y van a haber bastantes mermas para ellos. Entonces, a nosotros nos convenía estar un poquito más descansados. Entonces, ya con esta semana los muchachos ya se están recuperando de los lesiones. Miguel está un poco contracturado a la espalda, pero ya está todo bien. Está todo controlado. El encuentro ante el equipo de Vástagos de Ñuñoa terminó con la victoria para los quintaninos por 75 a 20. Juan Sepúlveda dispuso de una formación mixta para probar en qué forma se encuentran jugadores que habitualmente ocupan el banco de suplentes. Uno de los debutantes en el cuadro de los Pumas Mapuche fue Sebastián Poblete, quien compartió su alegría de vestir la camiseta verde de trapeales. Bueno, el primer partido es importante, aunque sea no profesionalmente y me sirve para agarrar confianza con mis compañeros, para perderle el miedo al nivel que estoy jugando, siendo el más chico de aquí. Y que tengo que seguir hasta agarrar el ritmo y llegar a ganarme un puesto si quiero llegar a la final. ¿Desde cuánto que practicas este deporte? ¿Cómo surgió este interés por el rugby? Me invitaron a jugar, un jugador de aquí, Patricio Brito, y me invitó a jugar y ahí le agarré cariño a este deporte y me llamó la atención. Yo jugué hace siete meses más o menos. Una de las ventajas de haber clasificado de manera directa a la final de la Copa Mitre es que trapeales podrá contar con la mayoría de sus titulares, que no estarán expuestos a las lesiones de la dura competencia racbística.